¿Nos puede dar su nombre y su cargo de favor? Mi nombre es Valdemar Andrade Guzmán, a sus órdenes. Tengo la fortuna y el honor de presidir los trabajos del Bachillerato General Oficial Hermano Cerdán. Rector Valdemar, una importante actividad que se realizó el día de hoy con todos los jóvenes graduados. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, en este día me dio la fortuna, en este viernes, son a las 4 de la tarde que inició este evento. La fortuna de poder ver egresar a los hoy bachilleres de la generación 2014-2017 de nuestra institución educativa Hermano Cerdán, que es para mí un honor poder despedirlos y desearles un gran futuro. Profesor Valdemar, usted por sus años de servicio en esta escuela, ¿cuáles han sido los momentos un poco delicados o difíciles de la misma preparatoria para salir adelante? Mira, la parte más compleja en ocasiones se encuentra en el tema académico. Hoy al alumno se le tiene que pedir y motivar dar lo mejor, y eso siempre va a ser un reto. Un reto positivo, porque nosotros crecemos cuando ellos crecen. Cuando un chico te dice, ya probé mi examen a la universidad, para nosotros es como una vitamina, es un aliciente que nos hace evaluar que nuestro trabajo vale la pena. Tenemos la fortuna que en este ciclo escolar, nuestro porcentaje en la prueba planea incrementó en estas dos grandes áreas de evaluación, que es con la comunicación y la matemática. En un mundo de competitividad, saber que nosotros crecemos es garantizar que el alumno puede competir. Sabemos que esta comunidad de San Francisco-Coclancingo es una comunidad pequeña, obviamente todos los chavos se conocen. Usted como rector o profesor de la misma preparatoria, ¿qué siente prestar sus servicios a esta escuela? Mira, se siente algo muy grande en satisfacciones y en compromiso. No es el tamaño de una institución. Tiene seres humanos los cuales buscan mejorar sus condiciones de vida. Tienen sueños de cambiar aquello que ellos creen que aún no es lo que merecen, porque pueden aspirar a algo mejor. Y nosotros somos parte fundamental de darles las herramientas y encauzarlas para que ellos puedan consolidar sus metas. Recordar que nosotros no preparamos para que un alumno termine el bachelato. Preparamos para que sea capaz de desenvolverse en la universidad. Y si por algún motivo no fuera así, integrarse al tema laboral. Esta pregunta es un poco dedicada en torno a los jóvenes que viven en la región. A lo mejor unos por falta de oportunidad se han ido, digámoslo así, a trabajar a lugares donde no les deja nada bueno. Usted como rector, ¿qué mensaje le podría mandar a esos chavos? Bueno, tal vez que la educación hoy en día es importante. Tener claro que bien el hecho de estudiar no te garantiza tener mucho dinero. El dinero llegará con el esfuerzo y el trabajo de cada persona. Pero te va a abrir un mundo diferente. Podrás conocer de otra manera cuando lees un periódico, cuando lees un libro, cuando tienes una plática. Podrás guiar inclusive. Podrás darte cuenta que puede ser parte importante que transforme tu entorno porque tienes conocimientos. Entonces, ojalá se interesen por seguir. Si a mí no me agrada una escuela, no pasa nada. Busca aquella escuela que tú creas que se adapta a tus sueños, a tus aspiraciones, pero continúa estudiando. Todos los alumnos son bienvenidos en las instituciones educativas. Y lo importante es ese querer salir adelante. Y darse esa oportunidad porque a veces pensamos, es que yo no soy inteligente. No, eres inteligente. Pero tú tienes que darte esa oportunidad de crecer y salir adelante. En la clausura de hoy vimos personajes importantes de la región. Un caso de ellos es Eduardo González Cortés, rector de la Universidad Hispana. El cual entregó unas becas a las alumnas destacadas de la escuela que usted lleva, bueno, la batuta. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es algo que le reconocemos de su trabajo como rector del Centro Universitario Hispana. Y es grato saber que las escuelas en donde van alumnos que muchas veces no tienen el suficiente recurso económico para aspirar a una educación universitaria, exista quien se preocupe por ofertar becas para que ellos puedan seguir adelante. En el pasado 15 aniversario, el maestro lo propuso, las señoritas solicitaron esa oportunidad. Y afortunadamente, bueno, él viene a ratificar ese compromiso, entrega estas becas y esto abre una nueva expectativa en el desarrollo de los jóvenes. También vimos otra personalidad que es Germán Jiménez, actual diputado local por este distrito de Ciudad Cerdán, el cual fue padrino de esta misma generación. ¿Usted qué siente que esta personalidad ha estado presente en esta preparatoria? Es grato. Siempre saber que hay personas que ostentan cargos importantes, cargos que en ocasiones les ocupan las 24 horas del día, los 7 días, que tiene un trabajo legislativo destacado en el Congreso del Estado de Puebla, presidiendo la Comisión Revisora de las Cuentas Públicas, que prácticamente pues tiene que ver con todo el Estado y que obviamente él voltee a su tierra, Chachicumula de Sesma, y a una localidad de ella, San Francisco de Tlancingo, a la gente de campo, pues distingue, distingue porque finalmente él ahora con el roce político, con el roce de los actores de todo el Estado que tiene que ver con las decisiones, las diferentes secretarías que él tiene que estar obviamente compartiendo estadísticas, compartiendo proyectos y obviamente su propio trabajo legislativo, no lo cambie en su sencillez, no lo cambie en ser esa gran persona que nunca pierde el acercamiento con la gente de campo, con la gente que, pues quizás ellos no tengan la oportunidad de ir a una ciudad y saludarlo en donde él ahora trabaja, en el Congreso del Estado, pero verlo cercano, verlo que no cambia, yo creo que es un aliciente, un diputado joven, el que los jóvenes vean que se puede si se quiere, que es alguien cercano, que es alguien cuya casa no está a grandes distancias de la suya, pues es algo motivante, es algo que definitivamente deja huella, y que si alguno en este momento aún no lo ve de esa manera, con el tiempo, cuando voltee como todos los recuerdos bellos que se van teniendo y cosechando en la vida, pues va a ser importante decir, mi padrino fue un gran personaje de la vida pública y política del Estado de Puebla. Bueno, obviamente para realizar este evento se contó con la participación de alumnos de los diferentes grados y de varios profesores, ¿qué mensaje les daría usted como rector a su equipo de trabajo de la preparatoria? Mira, el mensaje es que nosotros, reitero, cuando hacemos crecer a los demás crecemos nosotros, la educación a veces no es pagada como quisiéramos, pero nosotros somos agentes transformadores, y las personas, los jóvenes en este caso, los adolescentes, tienen grandes expectativas dentro del aula, las cuales están en nuestras manos conducir, y no olvidar que somos pasajeros. Hoy estamos en un lugar, mañana estaremos en otro, y qué bonito es poder regresar y decir, yo aporte, yo di, y que en la calle, pues te saluden como maestro. Ok, este, información para los chavos que están por salir de la secundaria y están buscando, ahora sí, una nueva preparatoria, ¿la información que nos puede dar a conocer de su preparatoria, de favor? Bueno, en el mes de agosto, los días 9 y 10, estarán abiertas las inscripciones de 9 a 1 de la tarde aquí en nuestra institución educativa, para quien tenga el gusto de integrarse y ser parte de la familia Hermano Cerdán. Son bienvenidos, simplemente es que ellos tengan ese deseo, reitero, hoy hay una gran oportunidad de estudiar que en el pasado no lo existía, aprovechémosla. Y aquí estamos para servirles, y obviamente orientarlos en todas aquellas preguntas que tengan acerca de nuestra vida institucional. Un último mensaje ya para terminar, que quiera mandar a todo el público, a sus alumnos, exalumnos, profesores y en general. Pues decirles que siempre busquen salir adelante, y que disfruten la vida. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.